...palabra al senador Oscar Rosas González para referirse al dictamen que exhorta a actualizar y publicar la Carta Nacional Pesquera. Con su permiso, senadora presidenta, senadoras, senadores. La Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola. Además, contiene los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, ya sea en aguas de jurisdicción federal con carácter informativo para los sectores productivos. Es vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera, en la resolución de solicitudes, de concesiones, permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos. El artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece que entre las facultades de la Zagarpa está aprobar, expedir y publicar la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones. Dicha carta se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales sin que el total de la carta pierda su validez. Es necesario también mencionar que la última actualización de la Carta Nacional Pesquera fue realizada en el año 2012 y como la ley lo estipula, sigue siendo esta vigente y es el referente bajo el cual se toman las decisiones de política pública para este sector pesquero. Bajo la situación, es necesario que la Zagarpa, a través de la INAPESCA, pueda publicar a la brevedad la actualización de la Carta Nacional Pesquera, tomando en cuenta que la situación geográfica, productiva y medioambiental sea modificada. La producción de la pesca ha aumentado en los últimos años, ubicándose en 1.5 millones de toneladas anuales. La situación medioambiental se ha modificado producto de los cambios climatológicos, la temporada de lluvias y la variación en la temperatura de las aguas, han modificado el comportamiento de los cardúmenes, razón por la cual es necesaria la actualización de este documento. Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos con las actividades del sector primario de nuestro país y estamos también convencidos de la importancia de la actualización de este instrumento que coadyuva a tomar decisiones que inciden en el sector pesquero y acuícola de nuestro país. Estamos convencidos que con una mayor y mejor información, será posible difundir políticas públicas que permitan incrementar y desarrollar el potencial del sector pesquero de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.